El gobierno nacional desarrolló una estrategia para que toda la población educativa aprenda desde sus casas. La plataforma Aprender Digital del Ministerio de Educación ha sido nutrida con el aporte del sistema de medios públicos y con el sistema también de los medios regionales en todo el país. Allí están alojados un catálogo inmenso de productos que todos los colombianos pueden acceder de manera gratuita y permanente. La ventaja de este recurso es que los estudiantes pueden acceder al video en cualquier lugar. Hemos diseñado una nueva parrilla tanto en radio como en televisión para apoyar todos los propósitos educativos de los jóvenes y niños colombianos que en este momento están en sus casas. ¡Listos los cuentazos! ¿Ya están los efectazos? Esta plataforma se llama 321 Eduacción. Muy temprano en la mañana, los más pequeños empezaron. Ahí vamos a tener contenidos para niños, contenidos para jóvenes, contenidos educativos, pero además un programa en vivo que se llama Profe a tu Casa. Retaremos las mentes increíbles con contenidos que les enseñarán sobre ciencia y tecnología. Que arranca en vivo todos los días a las 10 de la mañana y en el cual los profesores van a estar acompañando a los estudiantes y a las familias resolviendo sus preguntas. Con la plataforma RTBC Play, los adultos también pueden disfrutar con contenidos ajustados a sus intereses. Es una plataforma digital OTT, tipo Netflix, pero del Estado, donde la gente puede entrar y encontrar contenidos educativos, culturales, deportivos, pero gratis. Una amplia oferta que los colombianos pueden disfrutar a través de la radio, la televisión y las plataformas digitales de RTBC. En las zonas donde no hay conectividad, lo que tenemos es el alcance de la radio y la televisión pública. Vamos a llegar a todas esas personas que por una u otra razón no tienen conectividad a internet, pero que van a encontrar en la radio y en la televisión también el acompañamiento y el apoyo que se necesita para avanzar sin detenernos atendiendo las necesidades surgidas de esta emergencia. De esta manera, el Gobierno Nacional promueve la equidad para que ningún colombiano se quede por fuera de los servicios que el Estado tiene para su bienestar.